Sube a siete la cifra de casos confirmados con COVID-19 en el país, seis positivos y un fallecido. Presidente Yamatey presenta ante el Pleno del Congreso plan de reactivación económica ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Inspeccionan camión en Ciudad San Cristóbal. Al abrirlas con puertas, encuentran a varias personas ocultas en el área de carga. Transportistas con pasajeros a bordo empiezan a ser sancionados por no acatar las disposiciones presidenciales. El impacto del coronavirus en la economía mundial contribuye a la baja en el precio de los combustibles en el mercado guatemalteco. Donald Trump ordena el cierre de las fronteras con Canadá para frenar la propagación del COVID-19. En Chile, gobierno decreta estado de catástrofe nacional y saca el ejército a las calles para que se acate la orden presidencial. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta su segunda emisión de Noticiete. Por supuesto, iniciamos con el tema del COVID-19. Esta mañana, el presidente de la República le presentó al Congreso su propuesta para solventar la emergencia sanitaria y no caer en un bache económico nacional. Escuchamos. Hoy a las cuatro de la mañana recibimos la mala noticia del séptimo contagiado entre una de las más de doscientas personas que tenemos en cuarentena. Seguimos conteniéndolo. Hemos visto las experiencias de los otros países y hemos trabajado para evitar que se repitan aquí en el país los errores que se han cometido. Por eso es que decidimos tomar medidas, medidas de prevención y luego medidas de contención para que logramos salvaguardar la vida de los guatemaltecos. En cumplimiento de lo que la tarea de constitución nos demanda, el gobierno de la República ha diseñado un programa nacional de emergencia y recuperación económica en una primera etapa. Este plan es un plan sencillo, tiene como objetivos principales, primero preservar la confianza económica para favorecer el empleo mediante el incentivo a la inversión. Actualmente, el índice de confianza en la actividad económica es el más alto en los últimos diez años. Mantener la estabilidad macroeconómica y financiera es el segundo objetivo. Proficiar que la economía del país se recupere en el corto plazo, lo que requiere asegurar el financiamiento necesario para atender la emergencia, es el tercero de sus objetivos. El cuarto, asegurar los mecanismos de implementación del programa a través de la legislación, políticas y adecuaciones presupuestarias. Y por último, concretar acciones sociales en beneficio de la población guatemalteca, lo cual es de vital importancia. Por eso, es urgente plantear un paquete de acciones contenidas dentro de este programa que buscan atenuar el efecto mencionado y qué harían si las implementamos que tengamos un crecimiento económico del 3.1%. Es decir, a duras penas, el impacto en nuestra economía podría ser de medio punto porcentual. Lo que esto refleja es la importancia de implementarlo lo más pronto posible. Para alcanzar estos objetivos, se han establecido las acciones siguientes. Vamos a aplicar una política fiscal que incremente el gasto público, especialmente en la inversión, para brindar el apoyo directo a la recuperación de la actividad económica y la generación del empleo. Hemos determinado que el Ejecutivo tiene que hacer el esfuerzo de bajar entre un 20 y un 25% los gastos de funcionamiento para trasladarlos a inversión. El gasto de esta inversión tiene que estar orientado principalmente a la construcción y ampliación de nuestra infraestructura estratégica. Es decir, puertos, aeropuertos, nuestro tren y lograr hacer que efectivamente esos proyectos viales que tanto se han necesitado y no los hemos desarrollado, los podamos hacer. Vamos a agilizar la implementación de transferencias monetarias temporales por alrededor de 350 millones de quetzales para apoyar a 160 mil familias que en este momento son, están de las más vulnerables en medio de la pobreza y la extrema pobreza, con especial énfasis en los adultos mayores y los niños en desnutrición. Vamos a promover el financiamiento de vivienda social de bajo costo con una garantía del fondo del crédito, perdón, a través del CHN, Crédito Hipotecario Nacional, y con garantía del FHA, especialmente, para lo cual estamos trasladando 100 millones de quetzales para arrancar ese programa de vivienda social, que en el corto plazo, con la rebaja de algunos programas, de algunos gastos de funcionamiento, lo podemos llevar a 300 millones de quetzales sin que tengamos que hacer ninguna otra solicitud de crédito, sino que disminuyendo los gastos administrativos y tener una inyección de 300 millones para esa vivienda social que es tan urgente hacer en el país. Vamos a implementar una pronta liberación de las importaciones de medicamentos, alimentos priorizados y combustibles, incluyendo el gas propano, para que los guatemaltecos puedan tener acceso a dichos bienes. Se promoverá la dotación de alimentos mediante programas sociales con el apoyo de las iglesias, las instituciones sin fines de lucro y la cooperación internacional. Por eso, para los pequeños, micro y medianos empresarios en la MIPIME, tanto en el área urbana como rural, pondremos a disposición ya un fondo de garantía en el crédito hipotecario nacional de 100 millones de quetzales, que se traducirá a partir de la semana entrante en 300 millones de quetzales de créditos para la micro y pequeña empresa, a través del CHN, para tratar de disminuir el impacto de esta crisis en ese sector que es tan importante para el país. También vamos a realizar esfuerzos por agilizar la devolución del crédito fiscal a los exportadores, que en este 2020 debería descender aproximadamente 2.600 millones de quetzales, para que reactivemos la economía y las empresas tengan más capital de trabajo. Le solicitamos al Congreso de la República lo siguiente. El día de hoy estoy entregándole al señor presidente del Congreso la ampliación presupuestaria. Una ampliación presupuestaria de 7 mil millones de quetzales, la cual va a brindar apoyo directo a la recuperación de la actividad económica. Conlleva préstamos externos que incluyen 200 millones de dólares con el Banco Mundial para el préstamo de emergencias CAD-DD0, como lo que enfrentamos actualmente, y que nos permitiría, si fuera necesario, echar mano de esos recursos, solo si es necesario para enfrentar la emergencia. 193 millones de dólares con fondos del BCIE para la construcción de siete hospitales y el remozamiento de muchos centros y puestos de salud. Reformas a la ley de bancos y grupos financieros contenidos en la iniciativa 5157, que ya pasó la segunda lectura en la actual legislatura, y que nos traería estabilidad en el sistema financiero, de manera que no pueda producirse un efecto dominó jamás en el país. Despedimos también al Congreso un decreto temporal para diferir porcentualmente el pago del impuesto de solidaridad ISO por un trimestre, según el momento que sea aprobado, de manera tal que las empresas puedan seguir dándole trabajo a sus trabajadores, enfrentando la emergencia y poder ampliar sus operaciones. Yo vengo aquí a pedirles a ustedes acciones que nos ayuden y que contribuyan a llevar esa estabilidad en el país. Acciones tan precisas como, por ejemplo, la iniciativa que sea aprobada de carácter de urgencia nacional, la exoneración de impuestos a las donaciones que sean canalizadas a la CONRED dentro de este estado de calamidad pública. Porque no sería justo que nos donen y encima de todo nos tengan que pagar impuestos. Hoy, frente a ustedes, delante de todo el país, presento este plan que no va a generar soluciones milagrosas, pero que sí nos va a ayudar a seguir en pie. Nos va a ayudar a que sigamos construyendo esa Guatemala diferente que todos amamos y que tenemos hoy unidos la posibilidad de construir. Hoy, este plan nos permitirá seguir cuidando a nuestras familias. Nadie, absolutamente nadie, cree que será fácil enfrentar esta situación. Pero yo sé que juntos podemos lograrlo. Juntos podemos pasar esta pesadilla. Yo sé que juntos podemos resistir y salir avante. Lo hemos hecho muchas veces. Hoy, con toda la humildad de ser el primer servidor de la nación, les vengo a pedir a ustedes el apoyo para que juntos construyamos esa Guatemala diferente desde los cimientos, haciendo que el país resurja. Y resurja como la de Fénix hacia lograr levantarse. Vemos lo que siempre hemos querido, con un nombre de una Guatemala que nos venía. Coronavirus COVID-19. ¿Quiénes están en riesgo de enfermarse gravemente? Adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades preexistentes como diabetes o algún padecimiento del corazón. ¿Cómo se transmite? Por contacto cercano con una persona infectada. Mediante personas infectadas, al toser o estornudar. Al tocar objetos o superficies contaminadas, y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Estamos de regreso en Noticias Tegracias por acompañarnos. Los ministros de Estado se reunieron esta mañana en el Parque de la Industria para conocer los avances en la medida de contención del COVID-19. Nuestra compañera Mabel Saucedo nos tiene la información. Adelante, Mabel. Gracias, compañeros y televidentes. Y es que nos encontramos en el Parque de la Industria, el lugar que está destinado para atender alrededor de 3 mil personas que fueran contagiadas con COVID-19, si esto fuera necesario. En ese caso, pues hay una reunión en desarrollo para también continuar afinando detalles. El Ministerio de la Defensa se ha involucrado en este tema. Se está llevando a cabo una reunión de muy alto nivel donde se están ultimando los detalles para la preparación de esta área como un hospital. podemos ver las coordinaciones de los diferentes actores. Se ha ido, pues, a un tiempo récord, digamos, preparando esas instalaciones. Anoche, durante toda la noche, miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estuvieron pintando todas las áreas con una pintura que fue, pues, donada para este fin. y se están llevando a cabo todos los arreglos necesarios. A mis espaldas, ustedes pueden observar del lugar donde va a estar ubicadas el encamamiento de las personas que tengan necesidad de hacer uso de este, tomando en cuenta de que hay protocolos médicos que se van a tomar en cuenta. Inicialmente, un puesto, digamos, una sección de observación donde las personas que pudieran estar con síntomas estuvieran en el lugar. También se van a preparar otras áreas ya que van a ir avanzando, digamos, dependiendo de la gravedad o si se confirma que la persona, pues, sí está positiva en alguno de los exámenes que se realicen. Para llevar a cabo todo eso se necesita una logística. Y en el otro lado, el otro extremo del parque, pues, podemos observar el lugar donde se va a habilitar una bodega para que todos los insumos y todo lo necesario, pues, pueda estar de una manera resguardado y cercana de fácil acceso. Al lado derecho, pues, estarán preparando también los lugares donde estará la alimentación del personal que esté trabajando en turnos por acá. Habrán todos los servicios necesarios. Y esperamos de que... Estamos preparados, pero esperamos de que no sea necesario utilizarlo. Sin embargo, en el momento de que hubiese alguna necesidad, pues, ya estamos en todo el... Es una coordinación que se está llevando a cabo interinstitucional. Sin embargo, pues, estamos... Nos sentimos orgullosos de ver cómo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con sus capacidades diferenciadas, ha estado apoyando estos soldados especiales que están llevando a cabo la preparación de este lugar. El Parque de la Industria será uno de los lugares a donde se lleven las personas y al Hospital de Villanueva para con ello evitar que estos pacientes se mantengan, por ejemplo, en el Hospital Roosevelt o en el Hospital General San Juan de Dios y con ello, pues, también prevenir a los otros pacientes que también son atendidos en estos centros asistenciales. Así que, con esta información, con imágenes de Vilar Martínez, retornamos con ustedes al Estudio Central. Muchas gracias por esta información. Y la caída de los precios del petróleo por la poca utilización de la gasolina por las cuarentenas ha provocado la baja en el precio de los combustibles, incluyendo, naturalmente, a Guatemala. Es Ligia Toledo quien nos tiene más detalles al respecto. Adelante, Ligia. Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y también de la Dirección de Atención al Consumidor, la DIACO, precisamente, continúan con el monitoreo constante para verificar que no se estén incrementando los precios de la gasolina, específicamente porque en el ámbito internacional están disminuyendo. La baja de la gasolina sí se ha dado. Por ejemplo, según el Ministerio de Energía y Minas, la gasolina superior en la modalidad de autoservicio debiera estar a 21 quetzales con 96 centavos. Esto a partir del 16 de marzo y en las gasolineras está a 22 quetzales con 39 centavos. La regular a 20 con 96 y en las gasolineras está a 21 quetzales con 39 centavos. Y el diésel a 16 quetzales con 90 centavos y en las gasolineras está a 16 con 59. Hay que recordar que los precios varían por centavos dependiendo de la localidad de la gasolinera porque hay algunas que funcionan con crédito y demás, según lo que nos explicaban autoridades de la DIACO y es por ello que tienen incremento, un leve incremento realmente de la gasolina. Pero lo que se puede observar en el registro del Ministerio de Energía y Minas de la Dirección de Hidrocarburos es que de una semana a otra ha bajado prácticamente un quetzal y es por ello que se prevé que ahora por que las personas están resguardadas en sus hogares disminuya la carga de gasolina. Pero es importante hacer mención que si usted puede aprovechar, cargar de gasolina su vehículo, su motocicleta o demás, lo realice. Porque lo que han mencionado las autoridades es que se prevé que no habrá desabastecimiento. Muchísimas gracias. Y para evitar aglomeraciones y contagios, la Municipalidad de Misco ha decidido cerrar el parque de ese municipio. Alfredo Mendoza ha dado cobertura. Adelante, Alfredo. Las autoridades municipales han decidido cerrar este espacio recreativo debido a que están propiciando las acciones de prevención para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Ya conocimos que nos encontramos en una segunda fase de contención del virus. Hasta el momento, pues, conocemos que son desde el pasado domingo seis casos los que se han registrado y este número se mantiene. Como parte de esas acciones que propician la prevención, pues, autoridades municipales de este sector han decidido clausurar el parque temporalmente para evitar las aglomeraciones. Recordemos que acá, pues, hay decenas de espacios, decenas de bancas en donde, pues, las personas venían, se reunían, platicaban y lo que se quiere evitar, desde luego, pues, son estas aglomeraciones. Este espacio era aprovechado por los vecinos de Misco cuando era de la tarde, tarde, noche, en donde, pues, platicaban acá en ese lugar, se reunían para, pues, realizar distintas actividades. Incluso también podemos observar un espacio recreativo que era utilizado por un grupo numeroso de niños. Este espacio también, pues, quedará clausurado temporalmente en lo que dura este tipo de acciones de prevención. Algunas personas lamentan esa situación porque era un lugar en donde, pues, prácticamente pasaban el tiempo. Sin embargo, ya lo han indicado las autoridades, son acciones de prevención y lo recomendable es que usted no salga de su vivienda, no salga de su casa y permanezca, pues, junto a su familia. Asimismo, también, este tipo de acciones se han, pues, propiciado no solo acá en Misco, sino en varios municipios del país en donde prácticamente se están cerrando de manera temporal las áreas recreativas para evitar, pues, el contagio de las personas y para evitar, sobre todo, este tipo de aglomeraciones. Recordemos, pues, también que las autoridades han manifestado que lo principal es que usted mantenga, pues, la higiene, la higiene personal, estos hábitos de limpieza, para evitar también este tipo de situaciones y evitar también la propagación del virus. Encontramos ya los portones cerrados, incluso, pues, para hacer el reporte, únicamente fue que se nos dio el acceso a este lugar. Pueden observar ustedes los portones, en este caso, el portón principal que está frente a la iglesia, de la localidad, que, pues, ya hay un candado y, pues, se les está informando a las personas que a partir de este día ya no podrán ingresar a este espacio recreativo. Gracias, Alfredo. Y en diferentes carreteras se están montando operativos para verificar que buses y microbuses no lleven pasajeros. La Dirección General de Transporte continúa con sus diferentes operativos de verificación del transporte extraurbano. Esta vez ya se ha multado a uno de ellos con una multa considerable. Te comento, el día de hoy, en Amatitlán, específicamente en el kilómetro 28, se sorprendió a una unidad de transporte que estaba circulando sin los permisos correspondientes que está dando el Ministerio de Economía y también este autobús no estaba registrado ante la Dirección General de Transportes y llevaba un aproximado de 20 personas. Por eso es que la Dirección General de Transportes procedió a sancionar a esta unidad con 25 mil quetzales y adicional a esto, pues la unidad ya fue retenida por parte de la Policía Nacional Civil. Entonces, el llamado es para todas las empresas que quieran transportar a su personal que ayer el señor presidente fue muy claro, lo pueden descargar el formulario del Ministerio de Economía para que ellos puedan transitar y tener con esto los permisos correspondientes. También ahí ellos deben de tener y tomar las medidas de seguridad e higiene dentro de la unidad y también en este caso, pues no tenían ellos las mascarillas correspondientes y por eso la Dirección General de Transportes procedió a entregarle una a cada una y la unidad pues fue también desinfectada. Entonces, el llamado es para las personas también porque si no tienen que salir de su casa que no salgan, es preferible evitar que este virus se siga propagando y si las autoridades correspondientes establecieron que el transporte no debe circular porque esto puede ser un poco que cumplamos con esto porque esto se hace con el propósito de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los guatemaltecos. Y en Ciudad San Cristóbal, las autoridades interceptaron a un camión que llevaba a varios pasajeros hacinados en el interior. De inmediato fue desocupado y el piloto fue multado. La necesidad de transporte se ha vuelto una demanda sobrevalorada luego de que el gobierno anunciara restricciones drásticas al prohibir su circulación por completo a nivel nacional. Pero eso no ha sido impedimento para que muchos se las ingenien para llegar hasta sus lugares de trabajo o realizar alguna diligencia de urgencia. En Ciudad San Cristóbal, un grupo de personas fueron localizadas cuando viajaban hacinados en un camión. Sí, así como lo ven. Como si se tratara de una escena en un área fronteriza, agentes de tránsito hicieron la parada a un vehículo y al pedirle que abriera la compuerta, localizaron a las personas un tanto apenados y decepcionados tras ser descubiertos. El piloto del automotor obtuvo una multa y las personas fueron bajadas. Autoridades destacan que cada guatemalteco debe contribuir a evitar la propagación del coronavirus COVID-19 y hacen un llamado a empresas para adherirse a las dos reglas básicas establecidas para continuar operando. Y más información en los centros de detención para menores, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia realiza un programa de prevención. Y es Mabel Saucedo con los detalles. Adelante, Mabel. La Secretaría de Bienestar Social decidió tomar medidas con los menores para protegerlos, recordando las disposiciones del presidente Alejandro Yamatey en relación a la reunión de personas. Pero estas personas, estos adolescentes, se encuentran internos, pero ¿cuáles son las medidas para ello? El secretario Francisco Molina nos dará estos detalles. Se suspendieron todas las visitas en los centros de privación de libertad de menores. También no se está permitiendo el ingreso de encomiendas ni ningún tipo de alimento preparado por las madres o por algún familiar. El único alimento que se está permitiendo entrar a los centros de privación de libertad es el que es proveído por una empresa a la Secretaría de Bienestar Social. Todas estas medidas han sido puestas a disposición de los centros de privación de libertad precisamente para evitar cualquier contagio masivo dentro de los centros. La comunicación, la socialización que hemos tenido y el diálogo que hemos tenido con los adolescentes, les hemos explicado qué es el coronavirus, hemos tenido el apoyo del Ministerio de Salud Pública, también el apoyo de Cruz Roja Internacional para socializar qué es el coronavirus y explicarles que las medidas que se están tomando es precisamente para la seguridad y el derecho a la salud de ellos. Y es así como hemos mantenido la calma dentro de los centros de privación de libertad y hemos tenido un buen diálogo y todo está sin ninguna novedad en los cinco centros de privación de libertad al día de hoy en los centros de menores. Hemos habilitado diferentes espacios para lavarse las manos con agua y con jabón. También constantemente los monitores y los equipos profesionales de médicos están tomándoles la temperatura a los adolescentes y a las adolescentes y al primera vez poder detectar algún indicio de la enfermedad son inmediatamente aislados y son puestos a disposición de las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de Salud Pública, para poder evaluar si llega a ser el coronavirus o no y de esta manera poder contener el virus y contenerlo a que no ingrese a los centros de privación de libertad de menores. Al momento no tenemos ningún indicio de ningún síntoma del coronavirus dentro de los centros de privación de libertad de menores. Coronavirus COVID-19. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita compartir artículos de uso personal, limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia. Si has viajado a áreas donde circula el virus o has estado en contacto con alguien que presenta síntomas, acude al servicio de salud más cercano. Estamos de regreso. Noticiete, gracias por acompañarnos. Un grupo de guatemaltecos que se encontraba en Colombia y Costa Rica regresarán esta tarde a nuestro país. Tenemos imágenes de cuando los guatemaltecos llegaban precisamente al aeropuerto internacional de San José. Este es el momento preciso en el que los guatemaltecos que estaban en Colombia y llegaban a San José de Costa Rica en donde otro grupo de chapines que estaban en Costa Rica ya los estaban esperando y están por abordar el vuelo que los traerá de regreso a Guatemala. Estas son las imágenes que tenemos en directo desde San José. Están naturalmente felices de volver al suelo guatemalteco y en este momento solo están esperando a que se termine el mantenimiento de la aeronave que los va a trasladar a nuestro país y posteriormente tendremos más detalles con nuestra compañera Jets. Buenas tardes a la audiencia de Noticiete. Efectivamente nos encontramos ubicados en las afueras del aeropuerto internacional La Aurora en donde se tiene programado que a eso de las 18.30 horas arribe un vuelo con 87 guatemaltecos que permanecían parados en Costa Rica desde el pasado martes. Es importante mencionar que algunos de ellos se encontrarán visitando ese país y otros provenientes de Bogotá, Colombia han decidido unirse a este vuelo con el objetivo de regresar a Guatemala. También es importante mencionar que según las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil estos guatemaltecos que vengan en este vuelo deberán pasar por los protocolos ya establecidos por las autoridades de gobierno en la terminal aérea. En este caso se ha informado que las personas se deberán pasar por la toma de temperatura y también por la entrevista que establece el protocolo. Todas serán enviadas a cuarentena a sus viviendas. Sin embargo, si alguna presenta algún síntoma o bien presenta más de 38 grados de temperatura será enviado a cuarentena al hospital de Villanueva. En este caso el vuelo ya se ha retrasado en dos ocasiones porque se tenía previsto que llegara a eso de la 1.30 de la tarde. Sin embargo, debido a los protocolos de seguridad que las autoridades correspondientes están siguiendo se ha retrasado en dos ocasiones. Les reiteramos, se tiene previsto que sea a eso de las 18.30 horas que este vuelo arribe al aeropuerto internacional Aurora. Con nuestro reporte regreso a Estudios Centrales. Coronavirus COVID-19. ¿Quiénes están en riesgo de enfermarse gravemente? Adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades preexistentes como diabetes o algún padecimiento del corazón. ¿Cómo se transmite? Por contacto cercano con una persona infectada, mediante personas infectadas al toser o estornudar, al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. En el hospital de Totonicapán las visitas han sido restringidas, pero los familiares de los pacientes insisten en ingresar al centro hospital. Al respecto, adelante, Leopoldo. Totonicapán, José Felipe Flores, en donde podemos observar que a pesar de la disposición de suspender las visitas a este centro asistencial, hay todavía personas que se encuentran ubicadas acá, esperando pues que la situación cambie. Sin embargo, las autoridades han hecho una vez más el llamado y han indicado que se suspenden las visitas. Buenos días, necesito un momentito de su atención. Voy a leerles alguna información importante. A la población y público en general se le informa lo siguiente, que como medida de prevención que obedece a la alerta roja institucional por el COVID-19 y estado de calamidad vigente en el país, decretado por el señor presidente de la República de Guatemala, a partir del día 16 de marzo del presente año se suspenden los horarios de visita de 11 a 12 y de 14 a 15 horas hasta nuevo aviso. Se les ruega por favor su comprensión. Esta medida, señores, es tomada por el bienestar y la seguridad y la salud también de toda la población. Este es mi reporte desde Totonicapán, Leopoldo Valls. Coronavirus COVID-19 ¿Quiénes están en riesgo de enfermarse gravemente? Adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades preexistentes como diabetes o algún padecimiento del corazón. ¿Cómo se transmite? Por contacto cercano con una persona infectada, mediante personas infectadas al toser o estornudar, al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Ya estamos de regreso en Noticiete y más información en el Congreso de la República. Este día fue juramentado a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y es nuestra compañera Karen Juárez con la información. Adelante, Karen. Magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral el Tribunal Supremo Electoral, Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán, Erwin Gabriel Gómez Méndez y Álvaro Ricardo Cordón Paredes. Han sido llamados por este organismo de Estado en cumplimiento de lo que dispone el Acuerdo Legislativo número 11-2020 para que presten juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República previo a tomar posesión del cargo para el cual fueron electos por el Congreso de la República de conformidad con lo que estipula el artículo 123 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Se deja constancia que en este momento no se encuentra presente el licenciado Noé Adalberto Ventura Loyo, electo magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, en virtud que el día de hoy presentó renuncia irrevocable a dicha elección. Señores magistrados, se les solicita levantar la mano derecha. Abogados electos, magistrados, titulares y suplentes al Tribunal Supremo Electoral, juran ante Dios y por su honor de ciudadanos guatemaltecos ser fieles, leales y obedientes a la Constitución Política de la República de Guatemala, cumplirla y velar por su cumplimiento. Juran fortalecer el Estado Constitucional de Derecho y Democrático del país y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la Nación en el desempeño de sus funciones en el Tribunal Supremo Electoral. Juran cumplir con fidelidad y amor patriótico el cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral para el cual han sido electos por este organismo de Estado. Pueden bajar la mano si así lo hicieran la patria los premie de lo contrario la historia y el pueblo se los exija y demande. Que Dios les ayude, les bendiga y les dé sabiduría en el desempeño de sus funciones constitucionales y legales pertinentes. Solicito a los señores secretarios acompañar a los magistrados electos del Tribunal Supremo Electoral en su egreso del hemiciclo parlamentario. Nos trasladamos hasta Salolá con nuestro compañero Enrique Pablo de León que nos tiene imágenes del municipio de Panajachel en donde las personas han acatado las restricciones y se puede observar las playas, calles de avenidas, desiertas. Adelante con el informe. La baja en el turismo y el movimiento comercial en el municipio de Panajachel se visualiza ampliamente en la avenida Santander, un lugar muy concurrido y ahora se ve muy tranquilo. Las embarcaciones han mermado su transitar por las aguas del agua Titlán. El hecho de no contar con movimiento comercial turístico en Panajachel repercute en los municipios que dependen del turismo en la cuenca del agua Titlán. Este impacto económico se verá reflejado en el transcurso de los días debido a que las personas de estos lugares dependen un 90% del turismo, un 100% de las ocupaciones hoteleras fueron canceladas. Algunos pequeños comercios intentan sobrellevar esta crisis. Desde el departamento de Sorola reporta Enrique Pablo de León. Gracias por brindarnos esta información y de esta manera nosotros nos despedimos de ustedes. Recuerden mantener la calma e informarse únicamente a través de medios oficiales. Nos encontramos mañana en Punto de la Una, por supuesto, por noticias. Gracias. 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 Gracias.